La comunidad de Parkland homenajea a las víctimas del tiroteo que acabó con la vida de 14 estudiantes y tres maestros. Dos años después de la tragedia, este viernes han recordado el suceso y han reclamado de nuevo a los políticos acabar con la violencia armada. La escuela, donde el exalumno Nicolás Cruz disparó con un rifle, abrió este viernes sus casi desiertas instalaciones, ya que muchos alumnos participaron en el llamado Día de Servicio y Amor para honrar a las víctimas. Además se organizaron numerosas actividades, algunas de ellas artísticas, como la inauguración de la obra Peace and Love de los argentinos Roberto Behar y Rosario Marcuad, que se construyó con la participación de la comunidad. Un cartel de 40 metros de largo y 15 de alto que se iluminará cada noche en Coral Springs, la ciudad vecina a Parkland. El arte no puede sanar, pero sí puede ayudar a encontrarnos con el otro. Y poco a poco la gente trabajando juntas, poniendo flores, empieza a hablar de lo que pasó o cómo ven el futuro. Padres, sobrevivientes y activistas han llorado la tragedia ocurrida hace dos años en esta tranquila ciudad del sur de Florida de poco más de 25.000 habitantes, al tiempo que han criticado lo poco que han hecho los políticos para evitar que algo como esto vuelva a suceder.